Vamos a ver que ella nos cuenta sobre espacio. Gracias, gracias. Yamilka, tú sabes que tanto en el día de ayer sábado como hoy domingo, aquí en las instalaciones del grupo de medios telemicro, se ha estado efectuando la evaluación de los muchachos que quieren participar cada año como una iniciativa del señor Juan Ramón Gómez Díaz. Preocupado porque esos jóvenes realmente puedan insertarse en los medios de comunicación. Y hoy vamos a conversar con nuestra amiga y hermana Evelyn Batista, quien es encargada de relaciones públicas del grupo telemicro. Evelyn, vamos a ver, ahí estamos rodando imágenes, cómo ha estado transcurriendo esto de espacio tanto el día de ayer como el día de hoy. Bueno, buenas tardes, me siento muy contenta de estar aquí en este programa. Y déjame decirte que ha sido impresionante la aceptación que ha tenido en este año México 2013. Hemos tenido una asistencia masiva, así que nosotros nos sentimos muy contentos con los jóvenes dominicanos, sobre todo con el apoyo que le han hecho al llamado que siempre hace el grupo de medios telemicro. Aquí han asistido personas desde todos los rincones de la República Dominicana. Nosotros hemos recibido personas que han estado aquí desde las 3 de la mañana, personas que estaban desde el día anterior, desde el viernes en la tarde. Ya estaban aquí en las instalaciones del grupo telemicro, desde San Juan de la Maguana, Elías Piña, tenemos personas de Santiago Rodríguez, de las diferentes regiones de República Dominicana, del este, del sur, del Cibao. Todo el mundo dio un sí al llamado de Espacio 2003. Y nos sentimos sumamente contentos. Evelyn, ¿cuáles son los puntos que se toman para evaluar a estos jóvenes estudiantes de comunicación que vienen de todo el país? Tenemos jóvenes de diferentes áreas preparados, pero sobre todo queremos premiar la excelencia académica. El señor Gómezía siempre quiere aportar un granito de arena y sobre todo seguir motivando a los jóvenes que sí se esfuerzan por tener un mérito. Y queremos nosotros premiar ese mérito, ese esfuerzo, que como decían muchos de ellos en sus entrevistas, decían, bueno, es que este es el único canal que me ofrece un escenario, una plataforma, donde yo puedo aplicar para poder tener una mejor preparación. Y eso es lo que queremos realmente, seguir colaborando con la preparación profesional y académica de los jóvenes de la República Dominicana. Y que se sientan apoyados, que sientan que hay alguien que se preocupa por ellos. El espacio este año se estará celebrando en noviembre, ¿verdad que sí? Así es, estaremos en México en noviembre del 5 al 10. Y también queremos decirle que eso es totalmente gratuito. Es un desprendimiento del grupo Telemicro del señor Gómezías en agradecimiento al respaldo incondicional que todos ustedes le brindan al grupo de medios Telemicro. Evelyn, como tú has estado desde ayer dándole seguimiento a los muchachos que han estado participando de este casting, realmente tú has podido ver que hay muchos muchachos que tienen el talento, que tienen las condiciones, las actitudes para trabajar en los medios de comunicación, porque dentro de tantos jóvenes que vienen con inquietudes de todo el país, realmente yo sé que este país está lleno de mucha gente con talento, y sé que se va a sacar algo bueno de ahí. Yo creo que el trabajo más fuerte va a ser en el momento de hacer la selección y la depuración, porque es increíble el esfuerzo que hacen los jóvenes, jóvenes que son de Jimmaní, jóvenes de la Espiña, y se saben trasladar de una provincia a otra para poder estudiar y prepararse, y eso entendemos que debe ser totalmente valorado y premiado. Con esto también queremos motivar a todas las personas para que puedan ayudar a estos jóvenes que tienen un sueño, tienen un deseo, quieren seguir adelante, son jóvenes que te dicen en las entrevistas que ellos no quieren ser uno más el montón. Vienen aquí con unos currículos súper interesantes, súper creativos, que por encima de sus escasos recursos, tú puedes ver el esfuerzo que hacen por prepararse. De verdad que estamos, todo el staff que estamos trabajando, estamos sumamente impresionados, porque es muy loable la labor que ellos están realizando para poder estar aquí, y sobre todo, cómo ellos te explican por qué merecen ser elegidos para estar en México 2013. Bueno, finalmente, aproximadamente, ¿cuántas personas entre ayer y hoy han podido ustedes visualizar que han visitado el edificio del Grupo Telemicro? Bueno, hemos recibido miles de personas que se han acercado, como te dije, desde el viernes, ya teníamos filas ahí afuera esperando su turno. Bueno, también queremos recordarles que vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde. Aquel que todavía no ha venido, que se motive y que venga, porque aquí en las instalaciones del Grupo Telemicro te estamos esperando para evaluarte y que puedas aplicar a una oportunidad de estar en México 2013. Bueno, de verdad que es muy interesante y como siempre ya esto tiene más de 10 años, ¿verdad que sí? Así es. Celebrándose una iniciativa del señor Gómez Díaz y hay que prepararse, señores, para cuando le llegue la oportunidad, usted debe mostrar de que está preparado para desarrollarse. Evelyn, mi amor, encantadísimo. Y un último mensajito es que atención las personas de Elías Piña. Hoy vamos a estar en el Comendador de Elías Piña con la ruta Telemicro, no se lo pueden perder, porque hoy llevaremos todo el contenido de la alegría, el humor que nos caracteriza. O sea que tú vas para Elías Piña ahora. Si Dios quiera ya nos vemos. Bueno, de verdad que sí, la ruta Telemicro en todo el país. Señores, en breve, Darlin Madé con el buen merengue en Aquí es la Cosa. Seguimos. Parece que ahora sí entendí.